Me acaba de notificar la alcaldesa hace unos momentos del desistimiento por parte de los ambientalistas respecto a la construcción de la Torre Médica en Irapuato. Es un hecho que se han desistido del juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, que como ustedes saben se había decretado una suspensión en este juicio de amparo, lo cual nos impedía la construcción de la Torre Médica en Irapuato. Como era recurso de deuda también se tenía que ejercer este año y ponía en riesgo que se fuera a otro lugar esa inversión. Afortunadamente, como lo he dicho, lo que prevaleció fue la razón, lo que prevaleció fue el diálogo, la construcción de acuerdos y pues hoy agradecerle a la alcaldesa, a todos los irapuatenses, porque con este desistimiento de este amparo, en cuanto a la construcción de esta Torre Médica, a partir de este momento reanudamos el proceso para la construcción de la Torre Médica, una inversión de más de 120 millones de pesos para Irapuato, para la ampliación del hospital. Entonces giro instrucciones y le pido a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Libia, para que dé seguimiento, para que la brevedad, tanto el Secretario de Salud Daniel Díaz y el Secretario de SICOM Tarsicio, empiecen con el proceso ya de la licitación pública para que se adjudique esta obra y empiece la brevedad, la construcción de esta Torre Médica que va a ser para el bien de los irapuatenses. Enhorabuena, felicidades y así se resuelven los conflictos en Guanajuato, dialogando por la vía del derecho y por la vía de la razón. Un aplauso para todos los involucrados.